... Como sabéis, el miércoles pasado... ...bueno, pues tuvimos una reunión, la comisión... ...en donde íbamos a analizar la situación por donde íbamos... ...sabéis que estamos ya en el mes de junio... ...que oficialmente o formalmente... ...el acuerdo plenario de diciembre del año pasado... ...pues no se ha llevado a cabo... ...que era crear ese espacio de diálogo... ...donde las tres partes, tanto ayuntamiento como universidad... ...como consejería, pues expusiesen las posibles soluciones... ...al conflicto y a la situación tan deficitaria... ...que tenemos los dos centros, las dos comunidades educativas... ...y vemos que pasan los tiempos, pasan los plazos... ...y no se había provocado ese espacio, ¿no? ...eh, como ya dijimos, la comisión rota al lado... ...éramos una comisión ejecutiva... ...éramos muy ágiles, muy hábiles... ...y bueno, pues decidimos tomar la iniciativa nosotros... ...eh, porque donde hemos, donde hemos podido hablar... ...y donde hemos podido transmitir nuestras necesidades... ...pues creo que han sido bien recibidas... ...en este sentido, tanto el ayuntamiento, a través de su concejala Macarena... ...como a través de la delegación, con su delegada Yolanda... ...pues sabemos que son también partícipes de esta reivindicación... ...y desde aquí también agradecer, pues toda la ayuda... ...y toda la voluntad que están poniendo, de hecho... ...desde la presentación que se hizo por parte del ayuntamiento... ...la petición que se hizo de ese espacio... ...pues han sido varias las reuniones que hemos tenido... ...y conversaciones que hemos tenido con Macarena... ...con la concejala de Educación... ...eh, sabemos que ha intentado... ...en diversas ocasiones, pues propiciar ese espacio... ...y con Yolanda, pues sabéis que públicamente... ...ha transmitido su apoyo a nuestra reivindicación... ...la disposición que tiene la delegación y la consejería de Educación... ...en que esto sea una realidad... ...y la capacidad presupuestaria que, bueno, pues comprometió... ...se comprometió a ejecutar la obra. Pero parece ser que por parte de la universidad... ...como aún no hemos hablado con ellos... ...no hemos sido capaces de transmitirle esta necesidad, ¿no? Entonces, también tenemos que reconocer... ...que nosotros a lo mejor teníamos que haber sido más proactivos... ...y haber actuado en esa comunicación directa con la universidad... ...pero bueno, queríamos mantener un poco la disciplina... ...en el procedimiento... ...y visto lo visto, que no han sido fructíferas... ...en nuestras esperas y nuestros esfuerzos... ...pues hemos decidido tomar la iniciativa. En ese sentido, el lunes, el lunes día 30... ...se hizo una carta que ha sido registrada... ...hemos facilitado copia, porque es una carta pública... ...en donde le pedimos al rector... ...que sea él también uno de los agentes que promuevan este espacio de diálogo. Nosotros simplemente nos hemos refirido a las palabras que son públicas del rector. El rector en diversos espacios... ...y están todas escritas, porque las hemos sacado todas de la página de la universidad... ...tanto en su saluda, como en su discurso de investidura... ...como en el discurso de inauguración del curso 2015-2016... ...pues siempre ha sido una persona que ha demostrado con sus palabras... ...en que entiende que la universidad está para la mejora de la sociedad... ...donde se enmarca en esa colaboración. Él entiende que la universidad es un gestor de lo público... ...que la eficiencia y la eficacia pues tienen que ser su objetivo... ...y demuestra en sus palabras que la universidad tiene que ser sensible... ...a la problemática de su entorno más cercano... ...y bueno, basándonos en esas afirmaciones que queremos que se han hecho... ...le solicitamos al rector... ...primero que propicie ese espacio de diálogo, como he dicho antes... ...que creemos que nuestra propuesta es factible... ...porque estamos evitando problemas que están ocurriendo... ...tanto, pues ya lo veis, en este centro de Escuela de la Escuela de Idiomas... ...donde no están en las condiciones óptimas para impartir la docencia... ...como en el Instituto Santa en Gracia... ...donde este año ya sí vamos a tener un problema... ...porque tenemos... ...este año hemos suplido que tenemos un alumno con una discapacidad importante... ...y lo tenemos en un aula de la planta baja... ...pero el año que viene vamos a tener otro alumno... ...otro alumno con otra discapacidad... ...que son de aulas o de cursos distintos... ...y no tenemos aula en la planta baja... ...es decir, vamos a tener un conflicto importante... ...estos días también tenemos una alumna con una lesión de guince... ...que está en... ...bueno, dos me apuntan, que son dos... ...y están teniendo dificultades de movilidad importantes, ¿no?... ...no solamente por la movilidad, sino por el riesgo... ...conocéis las instalaciones del San de Gracia... ...el subir o bajar con muletas por esas escaleras... ...pues no es fácil, ¿no?... ...pero bueno, nosotros estamos, como creemos que se va a producir... ...satisfactoriamente nuestra reivindicación... ...pues estamos pendientes de esta reunión... ...decir que... ...que estamos contentos porque... ...porque vemos que hay aceptación por aquellas personas... ...que nos están escuchando... ...pero no somos felices... ...estamos, pero no somos... ...porque... ...vemos que van pasando los plazos... ...que se va dilatando... ...vemos que va a arrancar el curso... ...2016-2017... ...y tenemos la sensación... ...de que no vamos a llegar... ...eh... ...en un plazo corto... ...a resolver nuestra problemática... ...eh... ...desde esta comisión... ...a la que yo represento... ...entendemos que... ...vamos a dar la última oportunidad... ...eh... ...se nos ha comunicado... ...el mismo lunes que hicimos el registro de esta carta... ...se nos ha comunicado que en la semana del 13 al 17 de junio... ...parece ser que... ...hay predisposición a que se convoque... ...este espacio... ...eh... ...lo primero que le pedimos... ...a la... ...a las tres... ...a las tres patas de esta... ...de este empuje que queremos que sea... ...que tanto ayuntamiento, como consejería, como universidad... ...que fijen... ...que fijen ya la... ...la fecha y la hora... ...que no ocurra como nos ha ocurrido en otras ocasiones... ...que se nos ha dicho que la semana que viene se iban a reunir... ...pero luego al final no se reunían... ...y le pedimos también al rector... ...que... ...que de primera mano conozca... ...nuestras necesidades y nuestras soluciones que proponemos... ...eh... ...se está hablando mucho sobre el tema... ...pero no se está... ...se está hablando mucho, digo... ...se está escuchando muchas... ...muchas conversaciones o muchas opiniones sobre el tema... ...eh... ...pero no están siendo públicas... ...nosotros sí estamos siendo públicas... ...y estamos dejando negro sobre blanco... ...nuestra... ...nuestra orientación y nuestras propuestas... ...lo digo esto porque... ...bueno pues... ...sabéis que... ...ya en su día dijo la delegada... ...que la inversión... ...se haría si... ...la consejería era titular... ...de... ...o era propietaria de los edificios... ...eh... ...algún... ...en algún medio de comunicación... ...se ha dicho también que... ...que el rector quiere algo a cambio... ...yo voy a decir una cosa y lo digo como lo siento... ...yo como ciudadano... ...cuando tengo un euro en el bolsillo izquierdo... ...o lo tengo en el bolsillo de derecho... ...al final tengo un euro en mis pantalones... ...¿por esto qué quiero decir? Tanto... ...los edificios... ...como las dos... ...eh... ...los dos entes que están participando son públicos... ...y están sostenidos con fondos públicos... ...eh... ...creemos que no debe ser un impedimento... ...en si... ...el edificio es titular uno o es otro... ...porque... ...lo que tienen que tener en cuenta los responsables... ...tanto de la consejería como de la... ...universidad... ...que es un patrimonio de Linares... ...que hay que recordar que están... ...sobre suelos cedidos gratuitamente en los años 50... ...por parte del Ayuntamiento... ...quiero hacerle recordar también... ...que... ...la Junta de Andalucía es propietaria... ...de todos los bienes públicos... ...que existen en Andalucía... ...quiero hacerle recordar también... ...que la... ...que no hay una norma escrita... ...donde... ...una consejería no puede invertir dinero... ...en algo que no sea propiedad suya... ...y tenemos ejemplos recientes... ...por ejemplo, la consejería de fomento... ...ha invertido más de un millón de euros... ...la rehabilitación del Ayuntamiento de Linares... ...eh... ...la consejería de fomento va a rehabilitar... ...la Junta de Andalucía va a rehabilitar... ...las cubiertas de un edificio que es privado... ...que es la Iglesia de Santa María... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...es decir, no es una norma escrita... ...de hecho, en el Estatuto de Autonomía... ...aparece la figura de colaboración... ...con otras administraciones y con particulares... ...por parte de la Junta de Andalucía... ...es decir, esperemos que no sea un debate... ...de dónde invierto el dinero... ...en mi parcela o en tu parcela... ...sino que estamos hablando de dinero público... ...estamos hablando de una... ...de un problema... ...de la ciudadanía de Linares... ...y estamos hablando... ...de que son gestores... ...y como gestores tienen que dar cuenta... ...a dónde se va a dedicar ese dinero... ...y en qué forma... ...porque las políticas tienen que ser para la mayoría... ...las políticas sociales tienen que ser para la mayoría... ...yo por último ya deciros que... ...los que estamos aquí... ...somos padres... ...24 horas al día... ...365 días al año... ...espero que no... ...pensar a nadie que... ...con la terminación del curso escolar... ...pues la... ...movilización y nuestras reivindicaciones... ...se nos iban a olvidar... ...ahora va a ser peor... ...porque ahora vienen las vacaciones... ...y ahora sí que somos padres... ...porque tenemos que aguantar más... ...los profesores son profesores todo el año... ...los alumnos son alumnos todo el año... ...es decir... ...si vemos que en esta semana... ...no se conforma... ...este espacio de diálogo... ...y se pronuncian... ...públicamente y transparentemente... ...las tres partes... ...pues volveremos a reunirnos las comisiones... ...y actuaremos... ...de la forma que... ...nos ampara derechos... ...es decir que... ...sabemos cuáles son nuestras obligaciones... ...pero también sabemos cuáles son nuestros derechos... ...esto no es una amenaza... ...simplemente a una constatación de una situación... ...es decir... ...porque llegue... ...el descanso estival... ...nosotros seguimos... ...con nuestras peticiones y nuestras reivindicaciones... ...que hay que recordar a la universidad... ...que en el 2012... ...cuando tenía su problemática... ...de que no llegaba la financiación... ...porque pensad que eso se ha hecho con dinero público... ...la cesión del ayuntamiento... ...fue del terreno... ...y la Junta de Andalucía... ...la inversión en la infraestructura... ...bueno, acordáis que en el 2012... ...cuando la reivindicación... ...de que no llegaba el dinero de la Junta de Andalucía... ...que la comunidad educativa de la universidad... ...pues acordaros que puso las pancartas... ...estuvo en movilización... ...hubo una parte muy importante... ...de la sociedad civil de Linar... ...es que apoyamos esa reivindicación... ...eso también debe recordar a la universidad... ...que el campo científico-tecnológico... ...lo tiene gracias también... ...al esfuerzo y a la presión... ...y hubo social por parte de los ciudadanos... ...y ciudadanas de Linares... ...entonces entendemos... ...que bueno, que esta situación ahora... ...puede ser similar a la del 2012 ¿no?... ...sino me has planteado diversos escenarios... ...es decir, lo primero es pedir colaboración... ...a otras comunidades educativas... ...que creen que lo público... ...la educación pública es... ...es necesaria como inversión en Linares... ...pediremos también colaboración... ...aquellas... ...colectivos y asociaciones ciudadanos de Linares... ...porque estamos hablando de unos edificios patrimoniales de Linares... ...así lo sentimos... ...y que no podemos dejarlo que se pierda ¿no?... ...es decir, vamos a ir paso a paso... ...claro, siempre nos quedan otras medidas ¿no?... ...pero entendemos que... ...antes de que finalice el mes de junio... ...sabemos que... ...bueno, que la universidad... ...la consejería y el ayuntamiento... ...van a abrir ese espacio de diálogo... ...y creemos que la solución es fácil... ...porque la universidad tiene otro problema también... ...ayer o antes de ayer... ...le dieron... ...un reconocimiento a los mayores... ...en Jaén... ...a los mayores que están matriculados a la universidad... ...bueno, aquí tenemos un problema en Linares... ...ha bajado la matriculación de personas mayores... ...de la escuela... ...en la universidad de mayores... ...porque no está... ...no está en un sitio que para estas personas les sea atractivo... ...pues bueno, podría tener la universidad una solución... ...que es que parte de la universidad... ...de la docencia de la universidad... ...pues se diera ahí... ...digo una solución a un problema que tiene la universidad... ...el campo universitario de Linares... ...que es que está bajando y se le están yendo... ...alumnos de la tercera edad... ...o de la edad dorada... ...porque no es un sitio accesible a estas personas, ¿no? ...si tenemos... ...si tenemos... ...ya si tenemos... ...si avisamos que tenemos medidas preparadas... ...en el caso de que en el mes de junio no... ...no ocurra ese encuentro... ...ocurre ese encuentro y con una satisfacción... ...hacia nuestras reivindicaciones, claro... ...porque si ocurre ese encuentro y nos dicen que no va a ser posible... ...pues tendremos que intentar convencer... ...con todos nuestros medios... ...y lo que nos ampare del hecho, lo vuelvo a repetir... ...para que se cumpla.